Mira, todo 129 excepto puto Ken ¡Hostia! ¡Me disparan, me disparan! ¡Cúbrenos! Seguimos perdiendo el punto, eh ¡Hostia, hostia! ¡Uh, que pone aquí en el perico! ¡Uh! Noticias frescas Me estoy cubriendo con un turulo de todos los anuncios Y estoy subiendo gracias a esto Sigue Oye, ¿podríais ayudarme? Que me está salvando la prensa Pero no, si salgo me mata Me está salvando Sí, sí, es que Kenji, mira esto, tío, mira Sí, 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 lo estoy viendo ¡Fiera! Me sigue viendo ¿Puedes tirar humo, tío? Es que no quiero morir A ver, tengo una pregunta ¿Subo este vídeo de un minuto? ¿O sigo? Deberías 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 subirlo, tío Porque es así, directamente al general Al general Oye, seguro, tío, que teníamos que habernos metido en alemanes Porque nos van a hacer las que acabamos de hacer nosotros Se han quitado un Gary Tengo una mala noticia, chicos Hay que entrar ya ¿Vale? Voy a tirar unos humitos y nos los jugamos todos Vamos, vamos, vamos A ver, están en la casa En la casa de la esquina de la derecha Eh, marca en mi cuerpo Muerto, vamos, sigue, sigue, sigue Hostia, que han muerto, Shamer Lo siento Suente y no llore Que está muerto, venga Hostia, hijo de puta Humitos, humitos Chapitillos ahí No, no, aquí hay que desayunar de arriba En la casa esta Entendido Aquí, aquí en la casa esa de enfrente, eh Cuidado a desayunar la granada Muy bien Hostia, este vídeo está valiendo oro, eh Te lo juro Por detrás, por detrás Este vídeo está valiendo oro Gasón, están aquí, eh Arriba Eh, ¿lo escuchas? Por ahí no se puede pasar Ah, OPI fuera Y un tío aquí afectado Voy para aquí veo yo, eh Vale Capturando Ah, macho Avisa que tenemos Hostia Están dentro En la parte de ruida de la casa Muerto Hostia, pero me tengo que venda Mierda, tío Me vienen por el callejón Me cago en su puta madre, tío Pues Nos quitan, eh Sí Ya, lo sé, lo sé Lo he escuchado Que un hijo de puta Me mata ¿Ves? Si solo los dos actuamos así Me cago en la puta madre Me cago en su puta madre No, no, no Salta, salta Sin parar Este vídeo vale oro, chavales Este vídeo vale oro Oh, no, 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 no Hijo de puta Que me estaba curando Si te conozco Desde que eras muy pequeñico Que hermoso nuteloso Están dispacando donde el opi ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Te han pedido hacer un garrie Voy a intentar localizar el garrie Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Tengo el garrie Quitando garrie son de customs Noo Por favor, marcarlo en mi cuerpo Tengo miedo, tío Lo voy a liar Hostia, hostia, hostia Vale, opi nuevo Tengo un ataque enemigo En mi posición En mi posición viene uno ¿O no? El chat Eh, dale a repaja A avanzar página Al botón de avanzar página Yo te he leído que han puesto hola Entonces, ahora para escribir Tienes La K La K de Kilo Y la L La L es para la patrulla Y la K es para la patrulla Hostia Joder Oye, que estamos perdiendo último punto En serio Es que no sé qué hacen los tanques, eh O sea, me no me imaginan A mí me haciendo TIRIRI 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 ¿Dónde ha tirado la eje, tío? Bueno, espero que ya el público Sí, sí, ¿no? Está fumada, tío Ahí, ahí, ahí Dice, dice Dice que hay uno aquí Hay uno aquí Dice Aquí Aquí A través de los puntos De dos amistos por aquí No sé si Me mataron No, a mí también Hostia ¿Dónde está? Sí, sí, pero ya que perdemos, ¿qué coño? Para lo que queda en el convento, me cago dentro. ¡Qué imagen! Que defienden y hago un cuchillo con... Me auto-lesiono. A la GG, chavales. El mejor puto... Es que este vídeo vale oro, tío. Uy, casi mato a Ize que lo tenía delante. ¿Cuántos me he hecho? Nada más que por la loja Jav7-6. Es que siempre acabo así. Nemesis Frank. Hostia, mátame, tío. ¿Qué dices? Víctima Dods. O sea, Dods lo he matado dos veces. Víctima Gawson. ¡Ja, ja, ja, ja!